Guanajuato es una de las ciudades de México con más leyendas sobrenaturales desde las momias, sus callejones, prácticamente cualquier habitante de ahí te va a contar una historia de terror nueva si llegas a visitar la ciudad la historia que vamos a contar es una de tantas que dicen que fue real únicamente conocemos el nombre de una de las personas involucradas Juan Juan pertenecía a una agrupación de mariachis que tocaban por las madrugadas en fiestas una de tantas noches después de que ese conjunto de mariachis terminara de tocar descansaban en una esquina de pronto y pareciera que fue de la nada un hombre ya grande vestido de manera bastante elegante les dijo que si estaban interesados en tocar la próxima semana el mismo día a las 11 de la noche les ofreció una suma importante de dinero porque sería una fiesta privada ellos evidentemente tal cual es su trabajo aceptaron así que este sujeto les dijo que la próxima semana los veía ahí mismo y así fue la semana se fue volando y ahí estaban de nuevo faltaban 10 minutos para las 11 de la noche los mariachis bastante entusiasmados por el dinero esperaban al anciano de pronto cuando sonó la campanada de que eran las 11 en punto de entre las sombras de nuevo y esta vez todos lo pudieron ver el hombre el anciano salió de la nada se sacaron de onda bastante no era como algo normal pero en fin el anciano lleva a los mariachis por un camino en una carroza de pronto los mariachis comienzan a mirar que ese camino no lo conocían y vamos toda su vida habían vivido en Guanajuato pero de pronto antes de que se pudiesen asustar llegaron a una gran mansión rodeada de grandes árboles con las hojas a punto de caerse ya de un color anaranjado extraño porque estaban en primavera los mariachis y el anciano entran y ven obviamente una majestuosa casa tan solo las sillas cada una de ellas para comprarla cada uno de los mariachis tendría que trabajar aproximadamente un año sí trabajar un año para comprar una de la docena de sillas que adornaban el enorme comedor de pronto el anciano les dice comiencen a tocar cualquier vals que la gente comenzará a llegar el anciano sube al segundo piso de la mansión y los músicos sin más comienzan a tocar pam 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 la gente comienza a llegar y comienzan a bailar en parejas de pronto uno de los mariachis voltea asustado a ver precisamente a Juan con los ojos le señala a una joven una joven hermosa de unos veinte años cabello rubio ojos verdes ¿por qué alguien al ver semejante belleza se asustaría tanto? simple esa mujer que estaba bailando era la hermana de Juan la hermana de Juan que había muerto hace diez años las cosas empiezan a ponerse mucho más aterradoras cuando notan que cada uno de los que están bailando ese vals no tiene pies sino pezuñas y peor sus ojos son completamente rojos los músicos muertos de miedo inconscientemente siguen tocando el vals Entonces, la hermana de Juan deja a su pareja y se acerca a ellos Se pone frente a frente con el protagonista de la historia y le dice Juan, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué no sabes que esto es el infierno? Y en ese momento los mariachis salieron despavoridos del lugar Dejando su único medio de trabajo, sus propios instrumentos que tanto trabajo les había costado conseguir En la casa Pero prefirieron eso a seguir soportando tocar en el infierno Debido a que ya vamos a llegar a 400 mil suscriptores Voy a regalar una tableta La información para que puedas concursar la dejo en la descripción Esta vez vamos por 6 mil likes en el video Si te gustó, dale pulgar arriba No te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo Recuerda que a los 4 mil seguidores en Twitter Voy a ver el comercial maldito de Kleenex a las horas muertas Y en teoría moriré Así que si no me has seguido, ¿qué esperas? Aquí puedes ver la dirección y la encuentras en la descripción También sígueme en mis demás redes sociales Llega mi último video Es sobre la supuesta maldición de The Voice El programa que en México es La Voz México Por mi parte Eso sería todo, yo soy Aigo YoDistroys Muchas gracias Pum Pum ¡Gracias! 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 ¡Gracias!